Una pa' en las guianas Cuidado, que de novio queda siendo vemao Cuidado, cuidado Sesh edition Cuando estás en puta o escribes cosas que hieren Pero hay otros diciendo que la quieren Cuando su amor tú lo tiras al suelo Hay otros como yo que la llevan al cielo ¿Tú te crees o qué? Ese trauma es mejor que lo superen Aunque en la calle hay rantas de mujeres Si no quieren que los dejen que operen El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan El error 15 mil, la monotonía, marica Te olvidaste de los buenos días Pensaste que amor ella siempre sentiría Y siempre te jodía porque plata pelea De amor no se vive y las uñas cuestan No creas que en su seno hay otra propuesta Si le da la gana en otra cama se acuesta La tienes como prisionera, cuidado que cruzan la cerca El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan En medio de una pelea Me dijiste fuck you mientras otro chatea Le digo I love you Bajo la marea Ahora otro la menea Ahora es la perra Mujales no se coge derrao Cuidado, cuidado Que de novio quedas siendo venao Cuidado, cuidado Que de vivo quedas siendo ahuevao Cuidado, cuidado Que de novio quedas siendo venao Cuidado, cuidado Que de vivo yo te vuelvo ahuevao El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan No, 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 no. No comprendan Es design Baby tu salió siempre, te enamoro con mis canciones Vamo los DJ y enamoran con su voz de locustores Hey Rafita sirvo Después de todo, ves a todos los manas diciendo buenos día Mi reina mi esposa Pero puede ser tarde porque otro man Ya le esta metiendo la cosa Son pendientes Limited tradition Combo de oro Ellos Cristian Palma, el virus En esta cambiamos de planes Esta es la pena en la guiales De aquí a China We still fly motherfuckers Bye niños Search Edition